Otro viejo conocido va a ser el DAC 70 de Honda, que fue un éxito en las Islas Canarias allá por los años 80. El MB-DAX recurre a un bastidor autoportante en chapa estampada, en cuyo interior se encuentra el depósito de combustible de 5,5 litros. Con el Gorilla comparte el mismo grupo propulsor con cilindro de estantal y 4 velocidades, y eleva el peso del conjunto a 84 kg. Coincide también en calzar llantas de 10 pulgadas, frenos de disco CBS, semi-marilladas plegables por palomillas y horquilla telescópica con barras de 30 mm. La suspensión trasera se confía en este modelo a dos amortiguadores de gas con recarga regulable, aportando además un portavultos trasero, asiento de mayor longitud y un cuadro de instrumentos por pantalla LCD. Se ofrece en ocho colores diferentes y también en la acelerada de 50 centímetros cómodos, a un precio de 2.384. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!